¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Cariño Dios ha nacido en aquel canto mortal que hay en el rocío. Ay cariño mío, ay cariño mío, hago todo a cantar. A la voz del mundo será la tumbada de una hernita bachada de sol. En un pueblo blanco que llama el rocío, un niño al abrigo que hijo de Dios. A la voz del mundo será la tumbada de una hernita bachada de una hernita bachada de una hernita bachada de una hernita bachada de sol. De nuestra pastora, van a dar el cielo de marzo de amor. A la tierra vino a tenerlos míos, van a dar más ruido que nuestro pastor. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. A la tierra vino a tenerlos míos, van a dar más ruido que nuestro pastor. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Ay cariño mío, ay cariño mío, vamos todos a cantar. Gracias.